Si hay algo en lo que estamos enfocados es en poder tener un Neuquén mucho más justo. Por eso, no son fáciles estos tiempos, en donde como viento, también decía el Intendente, algunos cuando hay viento construyen muros, otros ponemos molinos. Y estoy convencido que los neuquinos estamos dispuestos a poner molinos en cada una de las adversidades que nos quieran poner a nuestros habitantes de la provincia del Neuquén. Y le moleste, se enoje, se disguste, quien se disguste, tenemos el pleno compromiso que hemos jurado a la hora de asumir este cargo de defender a la provincia del Neuquén y sus habitantes por sobre todas las cosas. Y así estamos enfocados y estamos dedicados. Brindando también una buena administración, en donde un relevamiento de planes sociales determinó que más de la mitad no reunían los requisitos para percibir un plan social. Más de la mitad de los recursos de esta provincia durante años se fueron a personas que quizás no necesitaban un plan social. Y también les quiero contar que un alto porcentaje de esos planes sociales se iban a vecinos y hermanos latinoamericanos de otros países que viven en otros países. Los recursos de los neuquinos son para los neuquinos, por eso hemos tomado la firme decisión de reducir a menos de la mitad la planta política, en donde nos vamos a ahorrar a pesos de hoy cerca de 32.000 millones de pesos, que son todos los recursos discrecionales que le dio el año pasado el gobierno nacional al gobierno de la provincia del Neuquén.